Welcome to WBA News, the official website of the World Boxing Association. Bienvenidos al sitio web de la AMB. Estamos con el ex campeón ligero Ray Boom Boom Mancini, former lightweight WBA champion. Campeón Ray, this has been your first convention, the first world convention, not even being a champion you have attended one before. Ni siquiera cuando fue campeón había asistido a las convenciones de boxeo. Esta vez fue el invitado especial de la AMB a Perú 2013. How has been that experience? How has been that experience for you? Oh, the experience has been wonderful. Better than ever expected. The people here have been wonderful. Peruvianos are wonderful people. They've been very warm. The people from all over the world, I've met and seen friends I haven't seen for many years. I'm very, very flattered, very honored to be here in that, to so many years. Dice que la experiencia ha sido muy buena, que ha sido aún mejor de lo que él se imaginaba. La gente de Perú lo ha tratado muy bien. Gente de alrededor del mundo ha estado muy cerca de él. Realmente ha disfrutado la compañía de la familia del boxeo y ha visto amigos que tenía muchos años que no veía. Yo lo he visto con mucho entusiasmo participando en todos los eventos de la convención. ¿Has esta convención motivado a ti a moverme más cerca de la familia del boxeo? Como promotor, como apoderado, como oficial, juez, árbitro, patrocinador, lo que sea. Dice que él no tendría tiempo para dedicarse a hacer un entrenamiento. o un entrenador, o un manejador, o un promotor, porque a eso hay que dedicarle la vida entera. Pero que sí, siempre ha pensado en estar más cerca del boxeo y le gustaría ser como una especie de consejero, una especie de consultor, que la gente que tiene, los boxeadores, le preguntara si tomo esta pelea, si no lo tomo, qué tal sería enfrentarme a tal o cual boxeador, qué pelea, qué rival te gustaría para tal o cual prospecto. En fin, en eso le gusta o le gustaría, pues, vincularse un poco más al boxeo. ¿Qué más te ha gustado de esta convención? No, 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 el experiencia ha sido genial. I mean, it was great that allowed me to talk today about my thoughts, about what boxing needs to get back to the popularity it once had. And that's what I was saying. I mean, you got to go back to 15-round fights, which was a television decision, not a medical decision. Pero más que nada, incluso si eso no ocurre, tienen que tener en cuenta la mañana de la lucha. Cuando la en cuenta la noche antes, se ha tomado todo de la lucha. Si yo pudiera esperar la noche antes, todavía sería campeón. Si no puedes tener en cuenta la mañana, no tienes nada de lucha. Tu cuerpo solo necesita 4 a 6 horas para repunir, no 24 horas. Así es. Dice que hoy en la charla que él dictó, le hicieron muchas preguntas y le preguntaron cuál es la diferencia entre el gran boxeo de sus tiempos y el boxeo de ahora, que si bien es cierto, pues se manejan grandes sumas de dinero, se dice que no hay los peleadores de antes, que no hay la popularidad de antes. Y él ha dicho que hay que volver a ciertas cosas del pasado. Primero, a las peleas de 15 asaltos, porque él considera que haberlas bajado de 15 a 12 asaltos no ha sido por razones médicas, según su opinión, sino por razones de responder a los intereses de las televisoras. Y también dice que hay que volver a pesarse el mismo día de la pelea. I agree. Pesarse el mismo día del combate, pues garantiza que va a haber un pleito más reñido entre dos boxeadores que realmente pertenecen a la categoría de la cual se está disputando el cinturón en el caso de las peleas de campeonato. Speaking about bills, hablando de cinturones, Ray Boom Boom Mancini acaba de recibir de parte de Gilberto Jesús Mendoza, vicepresidente de la AMB, un cinturón de lujo, un super cinturón de la AMB, como solamente tiene Floyd Mayweather, ya que recibió el primero al vencer al Canelo Álvarez. Mencini just received from WBA vicepresident Gilberto Jesús Mendoza a Super Luxury Championship belt. Es increíble. No tengo palabras para explicar el químico y honrado que soy. Que solo hay un otro ahí y me dio un cinturón honorario. Estoy muy honrado. Espero que eso tenga mucho que ver con mi ser un buen campeón de la WBA cuando estaba peleando. Dice que se siente muy honrado, la verdad es que se siente muy contento por haber recibido este cinturón y dice que eso realmente representa más que el valor del cinturón, lo que la AMB le ha expresado que ha sido él como campeón en su momento. Muchas gracias, señor Mencini. Gracias por haberme.